Colombia, mi tierra Colombia, mi tierra Colombia, tierra querida Himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos Gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Te amo, tierra mía! Colombia te hiciste grande Con el furor de tu gloria La América toda canta La floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Fueba! 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 Música Música